Compañeros, amigos de La Fórmula S, así es, nos encontramos con Miguel El Piojo Herrera, técnico de la América, platicando de cosas muy interesantes de este fin de semana. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por los minutos. Me imagino que contento, tu equipo ha recuperado la contundencia, pero también enfrente a un rival complicado. Es más, allá en San Nicolás dicen que es clásico. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. La verdad es que no, no, no puedo considerar un clásico. Creo que son dos muy buenos equipos, con dos muy buenos planteles, muy completos. Pero no, el clásico no lo puede decir uno. Yo no puedo decir que el día de mañana qué partido va a ser un clásico. Tiene que decir la gente, con su entrega, con su rivalidad, con su determinación. Más allá que se enfrenten los equipos ganando cosas, siendo campeones, no quiere decir que sea un clásico. Yo no podría poner en el contexto un Tigres-Monterrey con Tigres-América. Miguel, también es una realidad que tu equipo ha recuperado la contundencia, va de menos a más. Y eso es importante para enfrentar a un rival como lo es Tigres. ¿Quién llega como favorito? No, reitero, ellos son el campeón. O sea, no puedes poner a alguien favorito arriba del campeón. El campeón, hasta que no pierda su corona, seguirá siendo el campeón o la refrende. Entonces, yo creo que tiene un equipo muy vasto. En este arranque de torneo es cuando más te cuesta la pretemporada, porque es obvio que no terminas haciendo la pretemporada que tú quisieras. Pero, sin duda alguna, Tigres tiene ese ingrediente de ser un gran equipo. Ricardo, el Tuca Ferretti ha dicho que prácticamente, acabando su contrato, se va a retirar en tu posición, en tu perspectiva. ¿Le crees al Tuca? ¿Consideras que es complicado alejarse del fútbol? ¿Te ves como el Tuca del América? No, yo espero ser John Ferguson, quisiera ser en el América, porque este club es un club donde no quisiera uno irse nunca, ¿no? No lo sé. Esas son decisiones muy personales. Si él ya se siente cansado, ya se siente que es momento de hacer otra cosa, bueno, pues él lo tendrá que decir. Además, está diciendo que se va a retirar cuando venza su contrato, que es hasta el 2021. Aquí al 2021 pueden pasar muchísimas cosas. Él es un gran técnico, ha ganado cosas impresionantes. Ha sido un tipo muy destacado en ese rúbrico y yo creo que él tendrá el poder de decidir cuándo quiere hacerse a un lado. Por último, Miguel, es una realidad que Oribe Peralta durante los últimos días se ha hablado mucho de si debe estar o no en la convocatoria final para la Copa del Mundo. Hoy juega diferente contigo, tú lo ocupas en otra posición, pero es un hombre que abre demasiados espacios, ¿no? Es un tipo que te ayuda muchísimo en donde lo pongas. Yo lo utilizo atrás del 9 o de doble 9, o el de punta a punta. La verdad que en esa circunstancia me ha ayudado bastante. Es un tipo todo de entrega, toda determinación. Por supuesto que es indispensable en un equipo porque un jugador de esos lo quieres tener siempre. La decisión si va o no va no es mía, es del técnico de la selección, pero en mi posición, en mi manera de ver el fútbol y por supuesto yo opinando como técnico de América, sin duda alguna quiero tener a Oribe siempre en mi plantel, ¿no? Y siempre un tipo de esos es buenísimo porque hasta cuando uno está al 100% o no está para jugar, te ayuda con el grupo, te está ahí ayudando el interno, está exigiéndole a sus compañeros. Entonces, sin duda alguna es un jugador muy importante, ¿no? Si va o no va el Mundial es decisión del técnico, yo estoy seguro que debe ser una movible, ¿no? Pues listo, Miguel, te agradezco por los minutos, que se tenga éxito el próximo fin de semana frente a los Tigres. No, muchas gracias a ustedes, saludos. Vuelvo contigo al estudio, Raúl.